¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, no me jodas! ¡Ay, carguela usted! ¡Ay, no! ¡Y vamos a empezar a pelear desde la luna de miel! ¡Sí, mi hijita! ¡Y se montó en el bus que no era! ¡Cuál pereza! ¡Cuál pereza! ¡Cuál pereza! ¡Cual pereza! ¡Deje dormir, hola! ¡Selio! 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 ¡Esta luna de miel no está buena! ¡Yo pensé que esto era divertido! ¡Que es que uno la pasaba bueno! ¡¿Qué?! ¿Cómo quiere pasar la unión con cuatro días? ¡Ya amaneció! ¡Uy! ¡Hace como tres horas! Disculpen, señores. Es que el señor gerente del hotel le está preocupado porque ustedes llevan ya cinco días con sus respectivas noches aquí sin subir a la habitación, señores. Y la habitación 617 y 618 que ustedes reservaron está lista desde el día que ustedes llegaron. Miren, miren señor, lo que pasa es que nos dijeron que el ascensor estaba dañado. ¿Nosotros qué vamos a subir hasta pues ya? Además, supimos que esta tarde desocupan la 101. Este chiste que les voy a referir me lo contaron hace poco en la OEA. que una vez había un tipo tan largo, tan largo, que se llamaba Julio. Y quince días de agosto. Por tú no es que llena risa. Por tú no es que llena risa. Por tú no es que llena risa. A mí me habla bajito Me habla bajito, me hace el favor Bueno, deje la bobada, pues Salúdeme Dios me lo bendiga, papito Ay, qué belleza No, deje pegarle a la vaquita, mi amor Vea, papito, usted me tiene a mí muy decepcionada En la escuela no hacen sino darme quejas suyas Usted y sus pilatunas con los vecinos fregando a todo el mundo ¿Cuándo va a entrar al surco, mi amor? ¿Cuándo va a ser un niño bueno? Mejor dicho, ¿qué? Yo no tengo la culpa, lo que pasó hoy en el colegio Y es que llegó un niño y estaba mascullándose Un chico llegó y se lo pongió ahí en el asiento a la profesora Ah, pero fue otro niño ¿Y usted no hizo nada para enmendar esa acción? Claro, cuando ella iba a sentar yo le quité la silla Ah, bueno Se pendejó el bobito, pues Míreme, míreme, míreme a los ojos ¿Usted qué piensa hacer cuando grande? Cuando sea como yo ¡Rata! Ah, bueno Se pendejó Se huele Bobito, pues, tan chistoso Benito, venga ¡Tenme la cara! ¡No, Benito! ¡Benito! ¡Benito, no me pongas a correr! ¡Benito! ¿Quién le toca? ¡Belito, abuelo, abuelo! ¡Pero qué! ¡Benito, abuelo! ¡Benito, abuelo! ¡Benito, abuelo! Una bien difícil, a ver Bueno Que le dé un beso en la boca A ella ¡Ay, no! ¡Cámbienla, cámbienla! ¡Cámbienla, no! ¡Cámbienla, cámbienla! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso! ¡Ay, venga! Pero no pongan penitencial más así No, no, más, no, más, por favor ¡La última, la última, la última, la última, la última, la última! ¡Con tarde, ¿dónde tenemos tanto dinero? Bueno, yo sí sé de dónde tengo tanto dinero Porque yo soy productor de cine De películas de cine ¡Yo soy productor de cine! ¡Uy, nosotros somos reconocidos en Hollywood! ¡Claro! ¡En Hollywood! ¡Oye, uy, uy! ¡Me dicen machetes Spielberg! ¡Oye, nosotros en Denverley Hill En Denverley Hill No la pasamos en los sitios más cotizados ¡Ay! Si estuvimos con María Conchuda Alonso ¡Oye, claro! Y tomándonos unos coiteles y todo ¡Claro! ¡La última película! ¿Te acuerdas de Lo siento, un dalmatas? Sí O sea, un perrito de eso será ¡Ah! Sí, sí, sí Ven, ven, ven Les voy a decir una cosa A ver si me adivinan ¿Cuál es el título de mi próxima película? Primera escena Cinco mil viejas Viudas Y chismoseando ¡Va, vay, 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 vay! ¡Chismoseando! Segunda escena Otra cinco mil viejas Viudas ¡Chismoseando! Tercera escena Otra cinco mil viejas Chismoseando Hablando, rajando de todo el mundo Cayó tapado ¡Va, vay, 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 vay! Cuarta escena Otra cinco mil viejas Viudas Chismoseando Rajando de todo el mundo ¿Cómo se llama mi película? Ay, a ver, a ver, ración tapado. Se llama las viudas lenguilargas. Las viudas chismoseando. Las veinte mil chismosas. Las viudas que hablan, muchachachara. No, no sabemos nada, no sabemos. Veinte mil lenguas de viejas sin marido. Ay, qué cráneo, qué cráneo. A ver, sigamos con la cuesta. A ver, sigamos, a ver. Ya te atiendo, déjame que estamos jugando. Dejen jugar. Ay, gañota. Ay, no sé ustedes. ¿Qué, caballero? Amargan la bondad. ¿Qué, caballero? Siempre, siempre nos amargan los mejores momentos. Ya, ahí vamos a ahogar a las prendas. Es lo que le pasa a usted. Es la botella, es la botella. Es la botella, en fin, que es la botella. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Ordoñez C. de la Risa. ¡Ordoñez! Entonces, ¿qué, mi pinza? Ah, viejo hérvere. ¿Qué más, mi perro? Muéstrele los cinco muñones. ¿Cómo le va? Habíamos quedado, habíamos quedado en el programa pasado que usted iba a ser una persona nueva, que se iba a regenerar, que iba a intentar hacer, iba a intentar ser otro. Sí, pero es que a ese otro también le gusta agartar de aguapicha. ¿Quieres un poquito? No, no, no. Bendito licor blanco, tormento, ¿qué haces afuera? Vamos para adentro. Niños, esto es lo que uno no debe hacer. ¿Qué? Pues eso, portarse, estar bebiendo, mire. Estar hartando, hartando, hartando. Ya lo saben ustedes, www.humor.com.co. Estaremos haciendo el sorteo correspondiente a esta semana. Por ahora, diviértase con lo que hemos preparado hoy en Ordoñez C. de la Risa. ¿Qué, aguapicha? No, no, regenérese, señor. ¿Por qué no se convierte en otro? Es muy receloso, prepárense a seguir, prepárense a acotar, porque Ludovico ya está listo para actuar. Swin, este es un cuento verdulero para todos ustedes. Que una vez había dos tomates en una nevera, y de pronto uno se voltea y dice, ¡Uy, qué frío! Y el otro se voltea todo aterrado y dice, ¡Ay, no puede ser un tomate que habla! ¡Ay, Dios mío! Esa habló el tomate. Sí, y se puso colorado el viejo. ¡Ay, Dios mío!